Inglés dejaría, dejé mi tristeza, me he cojado solo, pero gusta ser. Obscuro no valgo todas las grandezas, que siento muy hondo, que siento muy hondo, dentro de mi ser. Que siento muy hondo, dentro de mi ser. Vago en el silencio de mis noches largas, caminando sombra sin hallar la luna. Mis lágrimas dulces saben más amargar. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargar. Ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargar. Cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Ya no hay quien me ayude a cargar la cruz.